¿Están preparados? Afirmativo. Para comenzar... ¡Diez segundos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ya comienza! Ejecutando. ¡No! 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 ¡Escupan sus doblones y tal vez apunte mis cañones hacia sus enemigos! Preparando para exterminar. ¡Se dice que hay un tesoro escondido en los bueyes! ¡Rápido, que no se lo lleve la marea! No tengo monedas. Sí, me gusta. Si invocas un trueno, cosecharás un remolino. ¿Ahora sí? ¡Impresionante! ¡Desafredo, asesino! ¡En camino! ¡En camino! No, pobre diablo. No, pobre diablo. No, pobre diablo. ¡En camino! ¡¿Quién sigue?! ¡Nadie resiste en el frío de la muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajajajaja! ¡Entonces! ¿Quién tiene monedas para pagar mis servicios? ¡Jajajaja! ¡Me encanta! ¡Ay, wey! El diablo salió de la nada. ¡Este cadáver podría ser muy útil! ¡Perfección absoluta! ¡Más sangre! ¡En un tiro! ¡Córrale! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Excelente! ¿De qué sirve un pirata sin un pequeño tesoro? ¡Ah, wey! ¡Ah! 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 ¡Vamos, marineros! ¡Ja, ja! ¡Animemos esta fiesta! ¡Eres su estudo magnífico, equipo! ¡Disparen ese cañón! ¡O usaré sus calaveras como municiones! ¡En un tiro! ¡Ahan un tiro! ¡Again! ¡Ahan un tiro tacón! ¡Ahan un tiro tacón! ¡Ah! ¡Estos debiluchos no tienen oportunidad! ¡Sus enemigos ya me pagaron! ¡Cualen por los aires, gusanos! ¿Y ahora quiénes son fantásticos? ¡Exterminados! ¡Disparen, gusanos! ¡Preparando para terminar! ¡Intocable! ¡Sí, me gusta! ¡El abismo infinito los espelta! ¡Perfección absoluta! ¡Creo que tuvieron suficiente! ¡Impecable! ¡Sigamos así! ¡Hay que destruir este fuerte! ¡Estos mercenarios lucharán para nosotros o morirán! ¡Me gusta! ¡Estos mercenarios lucharán para nosotros o morirán! ¿Qué dijo? ¡Estamos de acuerdo! ¡Que los enemigos prueben un poco de nuestra pólvora! ¡Impecable! ¡Sigamos así! ¡Ja, ja! ¡Son carne de cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Penútil! ¡Alto el fuego! ¡Si quieren más! ¡Ja, ja! ¡Que paguen! Sí, me gusta. No tiene caso, vamos a parar el tiempo. Ahora que a puxar. Iniciando asalto. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes ganar los huevos? ¿Por qué? El ejército de los malditos, ¡avanza! Jugador más valioso. El ejército de los malditos, ¡avanza!